hola qué tal amigos estamos en un vídeo más acá con el día aquí me acompaña axel y por acá este tenemos al marido de doña tina qué tal cómo está ya echando la barrida ya salió de chambear ya salió ahorita temprano y cómo se siente que hoy se va a inaugurar su casita gracias a dios contentos y bendecidos que es una bendición si verdad gracias a las personas que han colaborado si la verdad que si se le ve la felicidad que hasta se vino ni se quitó la zanahoria ya estaba aquí ya dando entonces vamos a ir a ver a la tina también que está bajando por acá vamos a ir a ver a doña tina que pues ella ella está haciendo la limpieza por acá desde hace muy temprano entonces nosotros hasta ahorita hemos venido acá bueno solo ando con tuba porque nos dejaron las cosas el resto del grupo pues o sea qué tal está doña tina que tal está trabajando un poco de dinero sacando un poco de dinero mire pues desde hace a qué hora está aquí usted a las cinco y media ahí está con el foco y armó el polletón a la noche lo hice de una vez mire para ti doña tiene que poner pilas mire pues si es cierto así de aquí está el proyecto ya listo ya lo hizo doña tina pues imagino que está muy feliz el día de hoy va contentas así entonces vamos a dejarse por acá y continuamos cuando ya vemos estados todos por acá y así es bueno buenos días amigos hemos llegado aquí donde vamos a iniciar hace un ratito estuvo mawich con axel y nosotros vamos llegando trajimos lo más necesario por ahora y tenemos que ir a traer otras cosas todavía vamos a dejar todo un chapo que yo me voy a regresar para mientras se quedan ordenando algunas cosas como nos falta todavía terminar una ventana de otro dale los últimos toques porque ya está casi listo entonces yo me voy a traer las cosas que faltan y en lo que las chicas van a preparar el almuerzo vamos a adornar y todo nosotros vamos a enfocar en terminar esto ya tenemos las piecitas así así sólo nos falta hacer la reconstrucción nada más de la ventanita y eso estará en menos de dos horas así que nos va a dar tiempo creo yo lo que me llega a mí ya tiene listo todo no eso lo hizo el marido de doña tina y él consiguieron si ya consiguieron de todo lo que lo que se puede ver acá entonces está bonito está bonito realmente donde a no allá atrás va a ser sí porque allá atrás tiene en la cocina ya lista yo creo que sí porque es lo que veo como que un fogón ahí vamos a tener invitados especiales mucha en esta fiesta así que no se lo pierdan poco a poco irán viendo ustedes quién de quiénes se tratan que iban a venir gente de otros países bueno pues ya está casi todo abajo yo me voy a encargar ya está listo ahora sí listo para cocinar ya trae su mandil o mandil creo que se llama gabacha y gabacha también esta pila muchachas también fue una donación de parte de una suscriptora nos comenta doña tina que no nos preocupemos por el desayuno que ella ya lo está preparando y la verdad es que eso para empezar estamos empezando con el pie derecho bien de apinta eso ay 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 creo que estará bonito estará bien esta fiesta todo es cuestión de darle el inicio me voy a marchar ahorita voy a dejar aquí las patojas este ya preparando todo voy a ir a traer las cosas que faltan y en un ratito estoy de vuelta con ustedes nuevamente tenemos aquí de invitado especial nada más y nada menos que aquí en veamos por ahí no te complica salir así aquí no te complica salir bien va ya no es como antes que suave está durmiendo se malea bueno amigos y amigas como les decía verdad esta es la segunda vez que invitamos a jackie por acá si ustedes se dieron cuenta en el vídeo de ayer yo estaba preparando algunas cosas y como le habíamos dicho en latina que ya quizá de preparar bien la barbacoa y todo eso entonces se pidió la ayuda allá viene más webs con los adornos y las vejigas que vamos a estar haciendo aquí no grandísimo verdad pero para que se vea de que si es una fiesta sí bris doña tina buenos días ya lista verdad vea mucha como preparó todo ya tiene acá para que todo quede bien bonito o sea que por primera vez conoce a los asia a vean nada más que bonito las puertas las ventanas no jalaron no jalaron jalaron sí jajaja no sé que es una extensión no este de repente va no nunca sabe mientras tanto gracias a dios que tenemos tan siquiera una ajá pero ya con su casita ya es suya esta mesita la hicieron ustedes hasta de atrás verdad así a que es buena es buena entonces este ya que dejó preparado ayer casi la una parte de la cosas verdad sí no a las 12 no pero si lo bajé a las 6 y porque me acuerdo de desayunar ni almorzar este cuántas sillas tenemos aquí doña 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 tina 85 sillas ok mawich conseguiste las vejigas todas todas los infladores dónde están bueno el carro viene de tu a sacar los infladores para ver si todo viene bien este vamos a instalar asimo vamos a instalar entonces al nene allá se va a quedar liset cuidándola allá va a ser yaqui vamos a ver cómo lo va a dejar de hacer la yaqui este a cinco infladores vamos a ir a ver allá cómo instalar la yaqui el nene cuánto trajiste cuando trajiste bueno pues amigos y amigas entonces cuántos minutos tenía grabado en dios mawich dos minutos más dos cuatro ok entonces necesito completar tan siquiera este vídeo de dándole aquí la bienvenida a yaqui te acordaste cuando iniciamos esta casa no te acuerdas estabas aquí cuando iniciamos o no sí 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 no 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 sí yo no me acuerdo ya estoy haciendo mente ahorita y no me acuerdo este ahí lo vas a dejar de aquí y no se cae no se pero se lo voy a poner este lo que pasa es que le traje este porque aquí pueden haber gengenes y le pueden picar ay dios cuando no si aquí es la mera mata de los zancudos en ese río hasta el río mantiene limpio se le quita todas las hojitas que pasan allá ya preparó dónde va a lavar ella vean nada más ya preparó dónde va a estar una que hay una bolsa de esas allá ven allá está atascando toda la basura bienvenidos entonces mucha a la fiesta de doña tina yaqui este voy a ir un rato allá ahorita regreso aquí con te vamos a ver si ya está listo con el nene qué más le falta no deja poner nada más nada más la pila desde que la trajimos muchachas se quedó ahí se quedó este tranquila no se movió qué hay atrás muchachas que prepararon qué prepararon ahí atrás atrás están las patojas ayer a las 7 de la noche dijo a las 7 de la noche que instaló el folletón el folletón así dijo atrás mira pues ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a dejé los teléfonos aquí lo que vamos a hacer ahorita es que mientras las patojas van a cocinar muchachas y en el vídeo parte 2 no se lo pierdan porque hay otra sorpresa más esperemos que les vaya a gustar esto es digamos que algo nuevo entonces vamos a terminar de hacer las usamos los lentes ven si no los lentes de ahora en adelante hay que usar lentes porque ya vimos varios accidentes de que ajá no es que quede sin ojo mawich ahí mala onda estoy aquí Brian estamos listos para empezar la chamba vamos a comenzar con todo y bueno es un día más para el machete viene viene el machete si no pues pegarle una raspadita a ver a lo que tenga ahí hay que revisar se acuerdan que aquella casita la inauguramos hace tiempo ahora estamos inaugurando justo la que está aquí aquí nada más este seguimos en un ratito no 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 Gracias.